Dejete de ser el tonto, ya tu juego descubrí Tu crees que yo en el fondo, no se que con otra te ríes de mi Me doy cuenta cuando mientes, porque escribas mi mirar Pero acaso que pretendes, que busque otro hombre que te haga llorar Eso no, no va con mi sangre, eso no, soy mas importante Yo no voy con otro por rabia, como amante Eso no, no va con mi cuerpo, eso no, soy de un solo cuerpo Yo no soy amor que se entrega a cualquiera Eso no te lo esperabas, pero es que ya me canse Que es lo que yo no te daba, porque me engañaste con otra mujer Ay que me sirvió quererte, ay que me sirvió confiar Pero acaso que pretendes, que busque otro hombre que te haga llorar Eso no, no va con mi sangre, eso no, soy mas importante Yo no voy con otro por rabia, como amante Eso no, no va con mi cuerpo, eso no soy de un solo cuerpo Yo no soy amor que se entrega a cualquiera Eso no, no va con mi sangre, eso no, soy mas importante Yo no voy con otro por rabia, como amante Eso no, no va con mi cuerpo, eso no, soy de un solo cuerpo Yo no soy amor que se entrega a cualquiera Eso no, eso no Yo no voy con otro por rabia, como amante Eso no, no va con mi cuerpo, eso no, soy de un solo cuerpo Yo no soy amor que se entrega a cualquiera Eso no Yo no voy con otro